El litoral pacífico espera cielo con alguna nubosidad y se pueden precipitar lluvias sobre el sur de Chocó, oriente del Valle del Cauca y sectores dispersos de Cauca y de Nariño. En la región andina se calcula densa nubosidad sobrevolando el área y es posible que se presenten lluvias ocasionales en Antioquia, sur de Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero. La orinoquía continuará presentando condiciones secas sobre la mayor parte de la región, salvo sectores dispersos de Meta, Casanare y Bichara, donde puede haber lluvias ligeras. La Amazonía lucirá una noche nublada con algunas lluvias en zonas de Guainía, Baupés, Guaviare, Putumayo, Caquetá y del pie de Monte Amazónico. La noche capitalina también puede presentar lluvias ligeras en algunos sectores dispersos de la ciudad con una temperatura mínima de 8 grados centígrados. Ahora, mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Continúan las inundaciones en el municipio de López de Micay. Son preocupantes los altos niveles en los ríos Nechí, San Jorge y el sector de La Mojana. Mucha atención ante posibles derrumbes y deslizamientos en zonas inestables de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Quindío. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.